¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ali, espero que estén súper bien, bienvenidos al liguito de Ali, qué bueno verlos por acá, los extrañaba mucho y pues como los extrañaba volvigo a compartirles un video que ya tenía pues varios días queriendo grabar y no tengo tiempo, les quiero compartir una mascarilla natural casera que me he estado aplicando y que de verdad se los quería compartir porque es mega fácil, mega barato y está funcionándome, entonces yo quería compartírselo y de verdad está súper sencillo, ustedes no van a tener un cabello más brilloso, un cabello más sano, todo cool, así que comencemos con un video, se lo voy a mostrar, es súper fácil y rápido. Lo primero que vamos a necesitar para esta mascarilla son dos ingredientes, o sea, súper fácil, vamos a necesitar miel, ustedes saben que la miel tiene muchas propiedades, muchísimas, muchísimas, pero yo jamás me la había aplicado en el cabello y también vamos a necesitar un huevo, un huevo entero, no solo la yema, no solo la clara, sino completo, pues una cucharita y un trastecito para revolverlo y eso es todo lo que vamos a necesitar así de fácil, así es la cosa, yo tampoco lo creía cuando lo vi, dije, eh, está bien muy sencillo para ser tan bueno, pero bueno, vamos a probarlo porque tengo los ingredientes en la casa. Entonces, nada más vamos a agregar la cantidad de miel que vamos a necesitar según nuestro largo del cabello, obviamente, y igual un huevo, pues para mi cabellito, un huevo porque es poquito, pero yo creo que con huevo suficiente y si usted tiene un cabello de Rapunzel, que se dan dos huevos, y luego lo vamos a revolver así súper súper bien, que quede la mezcla, se va a quedar casi que agugosa, como muy líquida y un poco pegajosa la verdad. Y nos vamos a poner una bruja, camisa, algo que no nos sirva mucho porque lo vamos a ensuciar. Y luego, este, le vamos a aplicar de medias a puntas, vamos a aplicarlo súper bien, que se queden así bien humedecidas las puntas. Y luego lo vamos a amarrar, lo vamos a hacer como un chonguito, ustedes se lo ponen como guste, si quieren poner un gorrito o algo, se lo ponen y se lo van a dejar unos 25 minutos, 20, 25, lo que ustedes consideren 30 minutos exagrado. Yo creo que más allá de eso, no creo, no, no lo considero toda la noche tampoco, no creo que pudieran dormir con algo como eso, no sé, pero mejor que no. Entonces, lejamos ese tiempo y después lo vamos a lavar normal con agua a tiempo o con agua fría, lo lavamos súper bien, nos aplicamos shampoo, otro shampoo normal, lo lavamos, eso normal, ¿verdad? Y ustedes me van a contar la diferencia. La verdad es que si yo se los estoy compartiendo es porque desde la primera aplicada yo sentí diferencia y yo me vi como más brillosito en mi pelito. Si ustedes dicen, yo no te lo veo tan brilloso, la verdad, pues estaba peor, estaba muy opaco, estaba muy, muy feito. Entonces ya está mejorando, yo ya lo he aplicado varias veces y de verdad hasta mi hermana le he preguntado a mí, dice, si te lo veo más brilloso y además los puntos están mejorando, entonces deberían intentarlo, yo se los recomiendo muchísimo, pero pues también aunado a eso, he estado haciendo algunos truquitos que he visto en internet para mejorar porque yo quiero que me crezca mi pelito, pero casi no me crece, entonces yo creo que he estado haciendo cosas mal, no creo, he estado haciendo cosas mal. Entonces ya estoy aprendiendo y uno de esos truquitos es que no nos tenemos que peinar el cabello así, normal, no, sino peinarlo de las puntas, empezar por las puntas a desenredar y luego ir subiendo poquito a poquillito, poquito a poquito, porque si lo hacemos así reventamos el pelo, porque hay nudos, entonces si lo hacemos desde arriba se revienta. Entonces eso lo he estado cambiando yo, ahora trato de peinarme de puntas y también el cepillo tiene que ser un cepillo de unas cerdas suaves, no así todas tías más duras, no, tiene que ser un cepillo suave porque el cabello es frágil ustedes, la verdad es que no lo vemos así, pero si es frágil. Y otro tip que les quiero compartir es que aprendí una cosa en internet también que dice que es importante que nos cepillemos, o sea, nos desenredemos el cabello antes de meternos a la regadera, porque lo que sucede es que cuando nos metemos así con el pelo todo hecho mucho y remol, cuando salimos está súper enredado y lo terminamos de peinar así y se revienta porque pues cuando está mojado es más frágil, el cabello se estira y se revienta, entonces es otro tip que les quería pasar y otro tip también que les quería compartir es que yo soy una persona que le gusta bañarse con agua caliente, casi hirviendo, pero eso no hace tanto bien al cuerpo, ni a la piel, ni al cabello, entonces lo que estoy haciendo es tratar de bañarme con el agua templadita, con el agua así como tibiecita, pero para cuando ya me termino de bañar lo que hago es meterle la cabeza como puedo y me lavo con agua fría, ayuda a que se vea, amigo, a que se vea, no, a que esté más brilloso nuestro pelito. Y por último, esto creo que ustedes ya lo han escuchado en todos lados, pero yo también se lo voy a decir y es que tenemos que tratar de evitar el uso de las planchas lo más que podamos, yo estoy tratando de dejarlo nada más exagerando una vez a la semana e incluso he dejado pasar mucho más tiempo porque eso afecta bastante y sobre todo si no nos hacemos tratamientos muy seguido, si no nos cuidamos tanto, entonces tratemos de evitar el calor, las planchas, las tenazas y dejarlo natural usando nuestra cremita y toda la cosa y pues para que nos empiece a crecer nuestro pelito y esté sano y brilloso y chulo, la verdad. Yo algún día sueño con tener mi pelo super largo, 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 largo. Ojalá algún día vea este video y ya tenga mi cabello largo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, es un video fácil, sencillo, rápido, al grano, eso creo. Y espero que lo pongan en práctica, que les haya gustado, les haya servido, si fue así denme un like, un comentario, compartan este video con sus amigas y sus amigos pues para que tengan el cabello más bonito y que todos aquí nos echemos porras y hagamos mejor las cosas. No olviden seguirme en mis redes sociales, están en la caja de información y yo los veo en un próximo video, los quiero un montón, se cuidan, bye. Antes de irme quería avisarles que ahora voy a estar implementando los saludos al final de los videos. Esto es algo que muchos me han pedido, pero pues la verdad no sé por qué no lo haya hecho y hace poco la primita de mi novio Fátima me dijo, ¡Ali, divadita de mandar saludos, quiero un saludo en el próximo video! Entonces, pues gracias por la idea de Fátima lo voy a empezar a implementar, así que si ustedes quieren un saludo déjenlo en los comentarios. Ali, quiero mi saludo en el próximo video y yo le voy a estar saludando a todos ustedes o pues a la mayoría. Entonces, un saludo también para ti Fátima y un abrazo y bueno, ¡hasta la próxima!